México en la Copa Confederaciones, igualó lo hecho en el 2005 al ubicarse en el cuarto sitio, fue tercero en el 95 y campeón en el 99, es la cuarta derrota en 29 partidos dirigidos por Juan Carlos Osorio, primera vez que pierde dos de manera consecutiva, fue la peor defensa del torneo, el equipo mexicano recibió 10 goles y todos fueron los tantos del equipo mexicano anotados por jugadores diferentes, marcó el Chicharito, Moreno, Jiménez, Peralta, Araujo, Lozano, Marco Fabián y el autogol de Neto, el jugador portugués en el partido por el tercer lugar.